El informe presentado por la directora de la entidad, Yomara Rodríguez, destacó el cumplimiento del plan de ingresos en divisas, a pesar de una sensible reducción en la captura, afectada por la ocurrencia de fenómenos naturales. El esfuerzo esmerado de los trabajadores de la industria sustituyó el déficit de materias primas e hizo posible el cumplimiento de los planes de exportación, según se dijo. También estuvo deprimido el cultivo intensivo de la claria, otro de los renglones principales de la empresa, donde solo se dispuso de una insuficiente cantidad de pienso para alimentar los estanques, lo cual incidió negativamente en la talla y peso de los ejemplares. En la asamblea se reconoció el esfuerzo y los resultados de los trabajadores de la pesca en la producción de varios renglones de productos conformados con destino al consumo de la población. Se mencionó también el reinicio de la actividad pesquera a gran escala en Cocodrilo, que ya comenzó a dar los primeros resultados asociados a la reanimación total de ese poblado. El tema de los salarios estuvo también presente y quedó clara la política del país en ese sentido. Todavía esta empresa tiene un salario medio de 8.300 pesos. El resto de las empresas del país que hemos discutido, la agricultura sobre todo, no rebasa los 3.500. ¿Y quién dijo que con 3.500 pesos se vive en Cuba hoy? Todavía con 8.314, poco a veces, para las cosas que hay o para las cosas que hay que enfrentar, cuando uno mira el entorno total que nos rodea. Y esto se logra produciendo más, siendo más eficiente el sistema empresarial. No se logra, no vaya a creer que aquí vamos a pagar más dinero por menos producción. Aquí hay que pagar dinero por lo que se produce. En las conclusiones de la asamblea, el miembro del Buró Municipal del Partido, William Mesa Salazar, mencionó también los salarios y se refirió a la producción de alimentos. La empresa puede dar salto porque el principal elemento de recursos no tiene que ser dinero, tiene financiamiento. Hay que ver qué se puede hacer para mejorar las condiciones, para que se revienta en mayor producción. Porque ustedes cumplen las ventas, pero al pueblo de la isla, lo que le hace falta es que ustedes cumplan la captura para que haya más ofertas a la población. Si no cumple captura, no hay más ofertas. Si no hacemos nada con tener más dinero, pero la población lo que hace falta es más ofertas, más recursos en los pescaderitos, que ustedes procesen más productos en la industria y eso también va a influir en el salario de los trabajadores de forma general. Entonces yo creo que en ese sentido podemos seguir trabajando para dar un salto superior en los resultados productivos de la empresa. Como parte del balance fueron estimulados los trabajadores más destacados por cada una de las unidades y se reconocieron los que acumulan varios años de labor en la entidad. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.